Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni como ni donde Pero junto a ti Toda una vida Que estaría viviendo Que estaría cuidando Como un buido de vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Quedas en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida No estaría contigo No me importa en qué forma Ni como un hombre Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Quedas en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni como ni donde Pero junto a ti Yo no quiero De decirte siempre No me importa en qué forma No me importa en qué forma No me importa en qué forma Toda una vida No me importa en qué forma Gracias por ver el video.